Hola amigos, déjenme contarles algo bien chistoso pero también bien bonito que nuestro Milky ya se ha hallado bastante bien aquí en casa entonces ya hasta juega y les pelea a los otros, cosa que antes él no hacía porque siempre ha sido muy tímido y se deja entonces ahorita, miren aquí está con este Mincus porque luego Mincus lo molesta y lo persigue entonces ahorita él dijo ya basta, ahora sí me voy a parar y ya no me vas a molestar entonces ahí está, miren, ahí está como que está reclamando también una posición aquí en el jardín porque Mincus siempre lo perseguía, entonces aquí está y luego pues Rayito también, ya ven que Rayito es bien, 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 bien territorial con su sobri Michi, los dos lo persiguen pero no, miren ahorita tantito ya se defiende un poquito Milky y ya no se deja amigos, entonces eso es una buena señal de que él ya está agarrando más fuerza aquí en la pandilla de los BibertyCats y miren también bien curioso como es que desde que llegaron las lluvias como creció pasto y miren este vídeo desde cuando no llovía, está bien seco miren amigos, acá mi papá hizo unos sembradíos y veremos a ver si se dan esperemos que sí y aquí a Milky le gusta venir a asomarse amigos, aquí en esta parte del jardín hay un lugar donde Milky le gusta venir a retosar yo no sé qué cosa hay ahí tal vez sea la plantita pero no se ve ninguna plantita o qué es lo que hay ahí pero miren a él le gusta venir aquí a estarse retosando y claro, el metichón este gatito legal este gatito el Mincus el Mincus es bien metichín siempre viene por eso siempre le pongo la voz así de que viene ahí a decir que todo es legal o ilegal porque él así es realmente es parte de su personalidad de andar de metichón viendo si los demás están haciendo algo que a él le parece y si no, pues no le parece pues ya pero esa es tu personalidad real miren aquí no les pongo voz ni nada es una actitud natural completamente yo solo los estoy grabando y realmente si le pusiera voz aquí Mincus diría que lo que está haciendo Milky es ilegal eso es por eso siempre esa frase se le quedó a Mincus por eso ellos me ayudan a darle personalidad a su personaje cuando yo hago videos cuando ellos hablan porque sí, actúan así realmente ¿verdad Mincus? uy qué bonito está nuestro Mincus miren qué guapo está entonces bueno amigos esto era lo que yo les quería compartir pero Milky se la pasa genial aquí en el jardín junto con el documento de Blue Gracias.